Pumas iría por el fichaje de dos jugadores de los Tigres de Monterrey Con Mohamed, Pumas buscará fichar a Luis Quiñones y Rafael Carioca, objetivo de Cruz Azul Los Pumas de la UNAM podrían echar la casa por la ventana en este próximo verano Pues ya, con Antonio, el turco Mohamed, en la dirección técnica La directiva de Azul haría una fuerte inversión para diseñar un plantel más competitivo Con el que puede el argentino pelear por el título de la Liga MX en la apertura 2023 De acuerdo a los reportes del sitio 90 minutos, la directiva de Pumas estaría sondeando La situación del colombiano Luis Quiñones de los Tigres Jugador al que le sigue en la pista desde el pasado mercado de fichajes Quiñones no ha tenido una buena temporada con los Tigres Y esto podría significar su adiós en el equipo de la Sultana del Norte Situación, que los de la UNAM estarían tratando de aprovechar para conseguir su fichaje a bajo costo Con 31 años, Quiñones está atasado en 2.5 millones de euros Y tiene contrato firmado con los Tigres hasta verano de 2015 En esta campaña ha firmado 4 goles y 2 asistencias en 31 partidos oficiales Cabe destacar que el sueldo de Quiñones sería un gran problema para los Pumas Pues el cafetalero gana cerca del millón de dólares por temporada Pumas también buscaría fichar a Rafael Carioca, que es deseo del Tuca Ferretti de Cruz Azul La misma fuente mencionada apuntó que en Pumas le sigue en la huella a Rafael Carioca Mediocampista que está en pláticas de renovación con los Tigres A la par de que es sondeado por la máquina de Cruz Azul Esto a petición expresa de Ricardo Ferretti Carioca podría llegar como jugador libre Con una exigencia de un salario de 5 millones de dólares repartidos en un contrato de 3 años Es decir, poco más de 1.6 millones de dólares por campaña